Un monasterio pristino junto al río Donetsk. Es una imagen perfecta, casi. Aquí en Seattlehurst, en el norte del Donbass, la línea del frente no está lejos. Los soldados rusos están a unos 10 kilómetros. Por el monasterio no puede haber un ataque masivo. Para mí sería imposible quedarme con estos monstruos si vinieran. Pero mientras nuestros soldados estén aquí, me quedaré. El monasterio de Svyatohors está bajo la jurisdicción del patriarcado de Moscú, o sea, la iglesia ortodoxa rusa. La idea de que Moscú lo atacara era inimaginable para muchos residentes, pero lleva las cicatrices de un ataque con misiles. Un militar local explicó de forma anónima que este lugar sagrado es una espina para el ejército ucraniano. Este monasterio no es en absoluto la casa de Dios. Dios dijo no matarás. Dios no elige bandos. Debería ser un lugar para todos. Pero este monasterio ha elegido bandos y lo ha hecho desde 2014. Desde la invasión rusa, muchos residentes en el este de Ucrania han huido al oeste. En Svyatohors, algunos residentes prefirieron refugiarse en Rusia y varios de los que quedaron no ven al ejército de Moscú como una amenaza. Están eligiendo el lado ruso. Algunos de ellos piensan que cuando los rusos ataquen y avancen, ellos estarán a salvo detrás de las líneas rusas. Esta mujer no oculta sus opiniones prorrusas. Fue Ucrania la que provocó a Rusia. El presidente podría haber detenido las provocaciones. Hay que decir la verdad. Basta con mirar a Europa y Estados Unidos. Unidos contra Rusia. Si fueras el líder, ¿qué harías si todos rodearan a tu país como depredadores? Putin no está aquí para entrometerse, sino para defender el Donbass. Svyatohors está dividida. Algunos darán la bienvenida a los soldados rusos sin reparos. Pero otros esperan que los militares ucranianos puedan mantener este puente. Uno de los últimos que quedan en pie en la región.